El municipio de Tlahuelilpan de Ocampo Hidalgo se prepara para recibir la Expoferia San Francisco Tlahuelilpan 2024 que se llevará a cabo del 4 al 15 de octubre en honor a San Francisco de Asís. Este evento es una celebración de las tradiciones al convertirse en un símbolo de identidad para el municipio. El comité organizador trabaja de forma ardua para ofrecer eventos de calidad con una afluencia esperada de 20.000 personas entre semana y hasta 50.000 los fines de semana. La feria contará con una expo artesanal, ganadera, industrial y comercial que reunirá a 300 expositores comerciales y más de 150 artesanos. En esta edición de la feria se espera una derrama económica de aproximadamente 15 millones de pesos. Cabe destacar que la entrada será libre. No solo celebra la riqueza cultural del municipio, sino que también ofrece una experiencia única para disfrutar en familia y con amigos. Con una amplia programación que abarca el arte, el deporte, la gastronomía y la ganadería, la feria promete ser un punto de encuentro para disfrutar lo que ofrece la región, informó la presidenta municipal de Tlahuelilpan, Norma Leticia Reyes. En rueda de prensa dijo que por primera vez la expoferia Tlahuelilpan 2024 contará con una charreada nocturna y una destacada cartelera de artistas como Arón y su grupo Ilusión, Los Dandis, Los Bibis, Gerardo Ortiz y Saúl El Jaguar, quienes animarán el gran baile de feria. La expoferia San Francisco Tlahuelilpan 2024 también contará con una función de lucha libre con grandes estrellas de la AAA, espectáculo que la gente espera, destacó Pedro González Blancas, organizador de la feria. La gastronomía también jugará un papel destacando las tradicionales enchiladas de charola, una delicia que no se pueden perder. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz para Mezquital